hola buenos días soy el alcalde de telelegas bueno ahora les voy a mostrar unas pelas que me ha llegado que van a ver muchos colores vamos a hacer este vestidos entalladito le vamos a poner un cierre atrás invisible faldas talla alto luego bodys de diferentes este formas algo que bueno bien nuestra clienta entonces este la tela es una tela muy gruesa y gruesa pero muy ligadas que me encanta trabajar porque miren tiene un tigre por ese lado y por este es un poquito menos pero vamos por el lado que licra más no por ahí vamos a confesionar la prenda bueno vamos a tener todos los colores como le digo que tengo un verde musgo este es un azulino verde musgo este verde musgo lo voy a hacer en un vestido de un tipo cóctel no sé depende lo lo preparo con un tipo de manga diferente que como que ahora con de acuerdo a la estación de uno tres cuartos me parece genial y bueno el cierre invisible atrás tiene que llevar o al costado va moviendo haciendo como haciendo el molde y luego esto es lo que para los vestidos y las bodys ok ahora a lo que iba voy a hacer una capa les voy a mostrar la composición de una capa bien abrigadora bien es una tela angora que me parece que es súper sencilla e incluso la pueden coser a mano no hay ningún problema si no tienen máquina puede realizarse manualmente ok esta es la tela angora que así la llamamos acá es muy suavecita bien abrigadora me encanta porque y bien no es gruesa no es yo diría que está bastante alérgica ok a mí me encanta hay todos los colores entonces esta es una tela que tiene le voy a mostrar miren la he doblado por la mitad la doblada por la mitad si tenemos entonces cuando tenemos a la de la de de ancho tenemos 106 ok 106 de ancho y de largo 108 de largo es total que tenemos que tenemos todo el 106 y 108 ok entonces procedemos acá al costado hacerle la sisa ya tenemos la sisa la sisa mide tiene una medida de 22 centímetros y el sobrante ya viene a ser lo que es el cuerpo la parte del costado ok entonces como les digo si no hay máquina no hay problema se hace a mano es tener la tela la cantidad de tela y coser bueno esto ya lo hice en la máquina la parte de acá si está a mano para que vean parte de acá esta partecita esta mano se hace cortar los excesos y toda la parte de acá de abajo puede ser mano puede ser máquina otra cosa que me pareció genial también es agregarle por la parte de acá abajo una grega chica bien pequeña pero de acuerdo al color me pareció bonita les voy a les voy a hacer también el modelo y les voy a mostrar de esa parte de esa forma igual es al costado la sisa y acá si está trabajado a máquina o también podemos remare hacer con el remare o si no simplemente o como les digo a mano no hay ningún problema ahora la nuestra capa yo les voy a dar un les voy a mostrar cómo es que va a quedar me voy a probar un ratito y voy a hacerle la demostración en mi cuerpo sí si me gusta pueden voy a llevar un brochecito acá pequeño broche en la parte de acá tenemos la costura del centro acá justo nos da la costura del centro que es para la mano ok podemos poner un brochecito si no ahora yo estoy ahorita con un DVD pero sería genial también para cuando ya empieza más el frío nosotros tengamos un cuelito cuelito alto y unas mangas bien pegaditas lo que es como un body ¿me entiendes? entonces esto habría bien rico casual puede ser este color pueden ser flores lo que importa que sea que tenga también un poquito de tensión que sea ligrada que sea un poquito ligrada para poder tener movimiento y queda así ahora si nosotros queremos que sea más ancho pues le damos un poco más precisa no hay ningún problema es como queda así pero es muy bonita me encanta y bueno ya es súper fácil para que ustedes como les digo si no hay máquina pues se pueden producir a mano se cosa se cosa teniendo ya le di la medida le paso nuevamente las medidas exactas de cómo puede quedar esta capa se puede lucir así como lo ven ¿ok? bueno eso fue todo por ahora les mando toda la medida exacta cómo pueden reproducir esta capa y bueno ya haré otro vídeo de unas cositas borradas de unas pederías del vestido de 15 años que les dije vamos haciendo constantemente vídeos y lo único que les pido es que me den un like registrense conmigo y veremos más vídeos constantemente ¿si? gracias que tengan buen día las quiero mucho chao